El uso de los aceites ozonizados, generalmente son el aceite de girasol o el aceite de oliva que se le hace un proceso de ozonización y se utiliza con fines médicos. Por ejemplo, para las afecciones de la piel, la dermatitis, la dermatitis del pañal en los niños, la unicomicosis o el hongo en las uñas, para las hemorroides, para el herpes y tomado el aceite de oliva en Cuba desde hace muchos años y en el mundo entero, se utiliza para el tratamiento de ese germen que es el helicobacter pyloris, que está asociado a la úlcera gástrica, al duodeno, a la gastritis crónica. Mata el helicobacter pylori. Y de forma local también son las infiltraciones, que es la que entra en el campo de la traumatología. A través de una jeringa, usted carga el ozono y con una aguja bien fina, usted introduce el ozono, ya sea por vía subcutánea, a través de la piel, por vía intramuscular o por vía intraarticular o por vía endovenosa, que ya es de la parte general. Entonces, estas son las vías locales. Además, se utiliza el gas de ozono también, por ejemplo, en el tratamiento del pie diabético, una patología presente, bien difícil de tratamiento, que cuesta, lamentablemente, muchas extremidades todavía hay en el mundo, amputaciones. Se utiliza en bolsas, en un material que es específico, ahí tenemos que hablar algo de eso también ahorita, que soporta el ozono, se le pone la bolsa dentro, en el pie al paciente, se le hace un vacuum, se le extrae todo el oxígeno, los gases que hay dentro y se le insufla el ozono. Esas son las vías locales. Ahí no hay problema, ¿verdad? Ya, bien entendiendo. No eres médico, ¿no? Pero eres un agente bien inteligente. Voy entendiendo. Entonces, las vías sistémicas o vías generales son las que se utiliza el ozono a través de introducirlo en el organismo. ¿Cómo? Está la autoemoterapia mayor. Sencillo. Saca sangre como si fuera a hacer una transfusión de sangre. Esa sangre se ozoniza y se vuelve a retranfundir. ¿Ya? Esa es la menor, la mayor, la menor, saca sangre de la vena, 5 cc, la mezcla con 5 cc a una concentración aquí, que no vamos a hablar de ese término, la mezcla, una cosa muy interesante, más aquí en el Ecuador, donde estamos a gran altura, la oxigenación es poca, la sangre nuestra aquí en el Ecuador, es bien oscura, y entonces cuando usted la mezcla con ese ozono, se vuelve roja rutilante, y esa la ponemos en la nalga. ¿Ya? Y otra de las formas es la utilización de la solución salina ozonizada. Solución salina es el suero fisiológico normal de los frasquitos que venden en la farmacia. Claro, no esos frasquitos, porque esos frasquitos tienen plastificantes que hacen daño, son con materiales inertes al ozono, hablemos así. La utilización, y cuidado con eso, cuidado con eso, porque puedes allegarte al lugar y ver un fenómeno de esto que a mí me ha pasado. Son el uso de materiales inertes, donde usted lo mezcla con la solución salina y lo perfunde a través de una vía venosa. Hoy día se utilizan otras vías generales. La primera que se utilizó, que se sigue utilizando, que es para mí una de las mejores vías, es la insuflación rectal. Es decir, a través de una cálmula, una manguerita finita, se introduce por el ano y se insufla ese ozono. Ahí a nivel del intestino, del recto sismoide, tenemos una gran vascularización. El ozono penetra inmediatamente y pasa al torrente sanguíneo. Y hoy, para el tratamiento del cáncer, sobre todo, se está utilizando, ya más reciente, el uso intraperitoneal. Es decir, usted pincha dentro de la barriga, que hay una capa, que es el peritoneo, que envuelve todas las vísceras y deposita el ozono. Eso, en sentido general, son las vías más importantes de utilización de la ozonoterapia. Ozonoterapia. Y que la ozonoterapia rectal, por vía rectal, es la vía fundamental de utilización en el niño. Ya. Porque además, la ozonoterapia, se me había olvidado comentarte, se utiliza tanto en el adulto como en el niño. Muy importante eso. Hablemos de algo, contraindicaciones. Es decir, ¿qué pacientes no pueden utilizar o en qué pacientes no se puede usar la ozonoterapia? En muy pocos. Esto, por ser un gas natural, no produce alergias, no están descritos pacientes alérgicos al ozono. Y donde no se debe utilizar es en los pacientes que tienen hipertiroidismo descontrolado. Es decir, en un paciente que tenga un crecimiento de la glándula tiroide, que esté descontrolado. Esa patología no se puede utilizar y en el país no se ve casi. Aquí el Ecuador es endémico del hipotiroidismo, pero no del hipertiroidismo. En otro, en trastornos plaquetarios o trastornos sanguíneos, donde hay un trastorno a nivel de las plaquetas. No se debe utilizar, porque puede aumentar el sangramiento. En una enfermedad extremadamente rara, nunca, en cuarenta y pico de años, que en la universidad de los graduados he visto un paciente con fabismo, se llama así, fabismo, es un déficit de una enzima, no se debe utilizar. Y en la embarazada se puede utilizar con cautela. Y en los trastornos cardiovasculares y cerebrovasculares agudos, donde el paciente está descompensado. Porque ya así se usa en el accidente vascular encefálico, en el Parkinson, etc., etc., etc. Pero no tiene grandes problemas con eso. Mientras usted, el individuo que le aplique el ozono, está calificado, utilice un generador de ozono certificado, con todos los insumos para la ozonoterapia adecuado, los riesgos son mínimos.